Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2682 de la serie A Mares para Siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 2.700 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. La fotografía de Pelayo sigue rondando su cabeza. Los recuerdos le persiguen y se siente culpable por la muerte de su amigo Pablo. Sin embargo, Quintero y Marcelino le animan a que busque al resto de viejos compañeros. Aunque se muestra un poco reticente al principio, necesita reconciliarse con su pasado. Quintero le confiesa a Marcelino y a Pelayo lo que le preocupa últimamente. Tere ha vuelto a Madrid por una herencia y le ha pedido ayuda con los temas legales. Aunque el abogado dice que ya ha pasado página y no le guarda rencor, los Gómez no están tan seguros de ello. Conseguirá dejar a un lado sus sentimientos. Sofía e Iván estaban deseando dejarse llevar por los momentos felices que vivieron y, como no podría ser de otra manera, se han besado apasionadamente en el Kins. De momento, Sofía no quiere embarcarse en una relación seria, pero prefiere que el tiempo ponga todo en su sitio. Nuevas amigas. Esther y Malena han conectado muy bien. Ambas saben que es estar sola en una ciudad tan grande y pronto se han hecho amigas. Además, Malena ha aceptado la invitación de Esther y ha acudido a una fiesta con ella, donde se han divertido mucho.